Me hice mierda, me hice mierda a la rodilla Puta madre Intenté hacer una intro, no me salió, me hice mierda a la rodilla Todo bien, ahora sí Amigos, en este video voy a estar reaccionando a los primeros videos que grabó Fede con nosotros No exactamente los primeros, los más populares, por así decirlo También les quiero recordar que tengo una nueva gatita Se llama Belly y está loca Es una hermosura No hay muerdos, pero será Vamos a comenzar viendo el primer video Está titulado como odio a mis vecinos y los enfrento cara a cara O sea, el primer video que grabó Fede con nosotros Hoy es viernes 30 de agosto, son las 8 y 44 de la tarde Amigos, este video se subió hace 5 años Qué locura, o sea, llevamos conociendo a Fede 5 años, eso está muy loco Odio a mis vecinos Bueno, tampoco sé si los odio, porque odiar es muy fuerte quizás Pero se puede decir que no me caen tan bien No, amigos, no vuelvo a hacer eso en mi vida Antes de seguir con el video, les quiero advertir que estos videos van a dar mucho cringe Si les gusta el cringe, suscríbanse a mi canal, porque yo doy mucho cringe Y si no les gusta el cringe, bueno, entonces denle dislike Con ustedes, YouTube, mis vecinos Hola, amigos, ¿qué pasa? Hola, vecinos ¿Quieres subir a mi casa? Amigos, estaba morrísimo ¿Qué pedo? ¿Qué es eso, boludez? Me cuesta pensar que yo una vez fui ese morro de mierda ¿Puedes pasar? Pasé, no Todos nos veamos muy chicos, pero siento que el que más chico puede ver a Carnitos Ustedes y yo tenemos que hablar muy seriamente Ok, pero ahorita No, no, no ¿A dónde vas? Si Jordan ¿Tienes un snack, Jordan? Ese es el famoso clip ¿Son los snacks? Espera, no entiendo, ¿por qué tanto? ¿Qué? Estaba haciendo Ven, te vienes conmigo, ¿verdad? ¿Estás decir en el house tú? Afuera, por favor Desde hace cinco años me muerdo las uñas Y hasta la fecha me las sigo mordiendo, las tengo reales Ahorita las tengo pintadas porque grabé un video de día de uñas con el Dios ¿Ustedes vinieron a verme a mí o vienen a filmar mi casa? ¿No entendí? Ok, para todos los que no saben, ese niño que dijo las dos es un amigo mío que yo tenía en la primaria Y en ese día, pues fue a mi casa y justo fuimos a casa de Fede Mi pregunta es, ¿por qué todos los días me gritan Fede, Fede, Fede? Tenemos un youtuber aquí, ¿a qué? Aprovechados ¿Por qué no te los mudas y para qué? Sí, sí se mudó Nos abandonó como por tres meses, luego volvió, fue un reencuentro, lloré Lo que hago en esta escena es lo más cringe que he hecho en mi puta vida Buenas noches Hola, hola 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 Hola, Nicole Es que eres... Es que eres... Ahí está el primer video de Fede Vamos con el segundo No, no, creo que no es el segundo Es el video donde Fede nos asusta con una máscara de Momo Y el parce es el Momo En este video fue la introducción de Lucas Con su carrito que quería esperar a Fede ¿Qué es esto? Hola ¿Qué haces en mi casa? Perdón, amigos, yo quiero mucho a Lucas Pero es que de chiquito se veía muy teto ¿Estás bien poner una cámara en un auto electrónico Para ver qué está haciendo en mi casa? No, bueno, sí ¿Dónde estoy yo? Chanchi choco Me acuerdo de épico Recuerdo desbloqueado En este video Llego yo Y introduzco a Warura Como literalmente Mi Warura Hola, Shanchi ¿Quién es él? ¿Quién es tu acompañante? Es mi guardaespaldas ¿Cómo que guardaespaldas? ¿Quieres tu guardaespaldas? Sí Yo vi el video que hicieron fiestas Después de que yo me fui No, cierto Me llaman Nos descubrió Esa es otra cosa Que me daba mucho cringe Vean esa cara de pelotudo de mierda Amigos Se tiene que ir Luquitas Despídalo por favor No Como Shankie Es más Me voy a ir y me voy a sentar allí Es broma Nada Como hace Shankie Como hace el raro de Shankie Les voy a confesar Por qué yo hacía eso Y en ese entonces Yo tenía ¿Qué? 11 años Yo tenía un horario A mí me decían Oye vete a esta hora Y regreses a esta hora Y aparte yo tenía que leer Porque mi mamá me odiaba Y me obligaba a leer 15 minutos al día Me sentaba ahí afuerita Y como yo no quería que me excluyeran O sentirme como fuera del video Me sentaba ahí donde me podían ver Y leer un libro Por 15 minutos Y ya después no me podía regresar Porque era mi hora de dormir O lo que sea ¿Guardaespaldas por favor? ¿Lo puedes llevar afuera? ¿Me llama? ¿Cómo me llamaron? Afuera Quiero que tengamos todos Una reunión en mi cuarto ¿Puede ser? Niño rata Te estoy hablando Niño rata Ven Quiero que sigan hablando Con todos sus amigos No quiero que los señores Le cambien la fama A ninguno de ustedes Se fue la luz Se dio el barrio Espera, espera, espera Prendan flashes Prendan flashes Prendan flashes Anécdota En ese video Fue la primera vez Que Fede se enojó Con uno de nosotros Y de hecho fue conmigo Ahorita van a ver por qué ¿Ok? Ahí Justo cuando ven que me lanzo Cuando me tiré Movi la cama Y moví el buró Fede tenía una taza O un vaso O lo que sea Y se cayó y se rompió Fede no me dijo nada Porque pues bueno Era buen pedo Nos contó luego ya Mucho después Que sí se había enojado Porque bueno Le rompí un vaso Me acuerdo que yo lo tacleé Y me chupó un huevo ¡Ataquen! 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 ¡Qué bonito sapato! ¡Wow! ¡Casieron la broma! ¡Se asustaron! ¡Qué asustaron! Era el parce Amigos Hemos terminado el segundo video Vamos por el tercer video Pasamos 24 horas En la piscina Igual se mega voló 45 millones de vistas En dos años Amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En mi canal Vecino ¿Dónde estaban carajo? En la alberca En Ciudad de México Chaval Mis vecinos están de regreso En el canal Hace una semana no aparecía ¡Tanky! Hace salto más cringe Que puede haber en tu vida Uno Dos Tres De 1 al 10 ¿Qué tan cringe fue eso? ¡Bien! Amigos Ustedes me conocen Ustedes saben que tengo que replicarlo ¡Mierda! No amigos Estoy tocando la pared Va Digo el techo Va Una Dos Tres ¡Bien! 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 Odi va a reaccionar Al video conmigo ¡Bien! 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 Ya de por sí Ya sé En ese momento Era cuando mi voz Estaba cambiando De voz de pito A mi voz de hombre De tengo pelos en los huevos Yo digo que es una competencia De saltos Y el más chingón Gana Va, va, va El ganador gana 100 pesos Y los paga a Fede Quiero amar a su mamá ¡Bien! ¡Mi espalda! Que sea cringe Es que lo mejor te sale a ti A ver, le gana un animal Una perra en cuatro patas ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué cagado! ¡Qué cagado eres! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué le pasao a Fede? ¡Malish! Ale ¿Qué? Probabilidad hay Que te tires así como estás vestido La alberca Uno, dos, tres, dos Amigos, eso fue 100% real No, Fede En serio Fede lo hizo así de la nada Y sí, épico Quedó épico ¿Cómo lo quieren? Yo digo que con el pene No va a entrar en la alberca, güey ¡Jajaja! ¿Qué le hizo del agua de la alberca, güey? ¡ZULAMI! ¿Viste cuando hice la broma de tu mamá? Sí ¿Cuántos besos me di con ella Para sacarme esa foto con ella Dándome un beso que es esta? ¿Cuántos besos me di para hacer esa foto? Se la vuelve a sacar Todo bien Respuestas correctas son Eran tres Ni me diste tiempo para contestar, hijo de p*** Lo voy a matar Amigos, me acuerdo que en ese momento yo Yo estaba más flaquito Porque, bueno, en la pubertad y todo ese trip Mi voz estaba cambiando Estaba muy flaquito Y ahorita Estoy en proceso de ponerme un armado Haciendo mamonchas Estoy en el gimnasio Ya terminé mi primer mes Ahora voy a ver el video sin playera ¿Por qué? Porque hace calor Y porque ya estoy más mamado No le cayó a ninguno Amigos, una pequeña pausa Queremos contarles que estamos nominados A los Key Choice Awards de Estados Unidos Amigos, ¿saben cuál es un sueño mío? Estar nominado para algo de los Key Choice Awards Esta vez están nominados Bueno, los chicos Obviamente, Fede y Ian Están nominados lujitas y carlangas Así que vayan a darle mucho apoyo a los chicos Ahora vamos con el siguiente video El último en hablar se gana 10 mil pesos El último en hablar se va a ganar 10 mil pesos Que estos son dólares porque no tenía efectivo en pesos mexicanos Pero así es, chicos Muy importante Nadie, pero nadie puede usar el celular Nadie, nadie, nadie Y chicos, obviamente durante el video Vamos a ir haciendo unos retos Para tentarse a hablar Como golpes No sé, cosas Yankee, ¿quiere decir algo? ¿Eh? Voy a decirle a los papás de mis vecinos Que los llamen por videollamada Para que atiendan que es urgente A ver si caen Porque van a atender Y van a decir que no puedo hablar ¿Qué te estás llamando? Ah, ¿por qué no te veo? Hola, hijo ¿Por qué no hablas? ¿Se te paró o qué? ¿Se te paró? ¿A qué hora vas a venir a grabar? Ah, o sea, perreo con Carlitos ¿Puedo ver eso? Va, perren, perren, dale Amigos, esta batalla es legendaria ¿Van a la pasa al frente? El reto consiste, como dicen En hacerse cosquillas El primero que haga un fucking sonido primero Pueden hacer cosquillas Abajo de los brazos O en el pene O ustedes quieran ¿Qué? Yankee Sí, esa sí vale Ah, bueno, sí No, eso fue nariz igual, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 Yo me acuerdo que tenía una cosa donde estaba Pero, o sea, zurrando Zurrando de la risa, amigos ¡Pum! ¡Dios mío! Yo por eso me ven volteado Porque yo me estaba cagando Sigan, sigan No frenen ¡Ya ven aquí! ¡Apuedo! Ok Eh, creo que perdí Eh, a... Tres Dos Uno ¡Sí! Tema, máster No, sí, gano Nunca Ayúd Ganó ¡Ganúdame! ¡Max, ganaste! ¿Qué tienes que decir a Tony? Ya puedes hablar ¡Me la pela ya! ¡A la verga! ¡Felicidades, güey! ¡A huevo! Fue muy lindo volver a revivir mi infancia De verdad Hace mucho no veía ningún video de Fede Y la verdad Están muy entretenidos Ya veí por qué ustedes son fans Suscríbanse Denle like Aquí en la campanita como siempre También recuerden de votar en los KCA por los chicos Por favor, los ayudaré muchísimo Y también otra cosa muy importante que quería preguntarles es Que si a ustedes les gustaría que empiece a hacer streams en Twitch Porque es algo que a mí me ha gustado desde hace tiempo Y bueno No sé si ustedes quieran Pero sí Así que nos vemos en el próximo video ¡Chao, chicos! ¡Los amo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!